Si Jesús fuera un superhéroe de anime o cómics, sus habilidades serían asombrosas. Vamos a descubrirlas. Jesús sabía lo que pensaban los demás, como la telepatía de Profesor X en X-Men. Transformar agua en vino, como Jesús, es similar a la transmutación de Majin Buu en Dragon Ball Z. Sanar al ciego se relaciona con la curación de Sakura en Naruto Shippuden. Ascender al cielo es como el vuelo que hace Superman. ¿Qué otros poderes tenía Jesús? Comenta aquí en la caja de comentario. No olviden suscribirse, compartir y darle like al video. ¡Hasta la próxima!